Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, parece que dentro de poco nos vemos también, me refiero a Mayo, Calle Europeas, gracias por estar aquí, gracias por atender una jornada tan importante como esta y gracias también por el previo que habéis hecho a lo largo de toda la campaña electoral, pues cumpliendo una rutina que casi es un honor porque venir a votar el día de la fiesta de la democracia creo que es algo que tenemos que hacer todos los que somos demócratas y todos los que creemos que es importante opinar para después poder criticar, así que en el día de hoy cumpliendo con nuestra obligación y animar a todos los jerezanos y jerezanas para que a pesar de las amenazas de calor que tenemos, pues que vengan a votar porque es un día, insisto, importante y aunque el día pueda resultar evidentemente complejo, animo a todos aquellos que, bueno, pues que consideren que es necesario mostrar la opinión a través del voto, pues que cumplan con esa obligación. Por otro lado, sí quería agradecer a todos los compañeros de la corporación que están implicados en el día de hoy en hacer que el día, pues el saldo final sea sin incidencias, al menos en lo que se refiere a la organización, otra cosa ya son los resultados, pero sí en lo que es la organización, que es en lo que nosotros podemos tener algo que ver como corporación. Primero quiero agradecer a todos los trabajadores de la administración, a todos los trabajadores municipales que se han implicado en el día de hoy, son hasta 109 los trabajadores municipales que están activados en el día de hoy y que están haciendo, pues el control de la jornada electoral. Hay dos funcionarios también, me trasladaba Agustín Muñoz hace un momentito, del Ministerio de Hacienda, agradecerles evidentemente también a ellos su colaboración. Agradecer también, evidentemente, a Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Protección Civil, a Cruz Roja, a todos los efectivos que hacen posible que este día también tenga un saldo final sin incidencia. Quiero trasladarles dos o tres ideas que creo que reflejan el compromiso que estamos teniendo para facilitar el ejercicio del derecho al voto, como decían, una jornada electoral tan complicada, tan compleja. En primer lugar, desde las 8 de la mañana estamos en el Ayuntamiento haciendo el seguimiento a la constitución de los colegios electorales. Todas las mesas podemos decir que se han constituido y los colegios se han abierto sin incidencia. A las 9 y 12 estaba constituido el último colegio, por lo tanto, no vamos a tener que hacer uso de esa media hora más, que saben ustedes que se prolonga la jornada electoral en el caso de que en vez de los colegios abrieran a las 9, pues habrán después de las 9 y media. Por lo tanto, cerrarán los colegios a las 8 de la tarde, en principio, si no ocurre ninguna otra incidencia a lo largo del día. Decirle también que se ha constituido un CECOP virtual. Creíamos que era importante trasladar la sensación, y ya no la sensación, sino también el compromiso de seguridad en la ciudad. Como decía, sabemos que es un día complicado por el calor, pero quiero que todos los herezanos y herezanas sepan que está activado el CECOP virtual, al frente del cual está el delegado de seguridad, Ignacio Martínez, forma parte de Policía Local, Policía Nacional y, evidentemente, Protección Civil y todos los efectivos necesarios para garantizar la seguridad y afrontar cualquier situación que pueda surgir en un día como este. En relación con los colegios, decirles también que todos los colegios los hemos habilitado en la medida de nuestras posibilidades, porque es verdad que no hemos contado con medios adicionales que nos faciliten el que la jornada electoral fuera más llevadera por parte del Gobierno de España, pero sí decir que desde el Ayuntamiento, pues está a través de infraestructura, se está repartiendo agua a todos los miembros de las mesas, evidentemente también a los policías, a los miembros de la Administración, es decir, a todos los que van a estar las 24 horas de la jornada Protección Civil, a todos los que van a tener que estar el día completo hasta las 8 de la tarde, garantizando que la jornada se celebre con normalidad. Por lo tanto, dentro de nuestras posibilidades, hemos puesto sobre la mesa todas las opciones posibles y quiero decirles que, evidentemente, pues vamos a estar alerta todo el día. Les decía, hemos llegado al Ayuntamiento a las 8, el personal de Secretaría estaba allí desde las 7 y cuarto de la mañana y que nosotros haremos el seguimiento también de la jornada electoral desde el Ayuntamiento, porque entendemos que es una jornada electoral, como les decía, muy especial, en la que pueden surgir problemas que esperemos que no surjan, pero que en todo caso sean puntuales, pero que creemos que nuestra responsabilidad es estar ahí para garantizar lo más rápidamente posible la respuesta y la solución a estos problemas. Así que muchísimas gracias y estaremos todo el día a vuestra disposición para trasladarle la información que consideren oportuna. Y termino como empecé, animando a todos los jerezanos y jerezanas que vengan a votar, que a pesar del calor, creo que merece la pena aprovechar esa oportunidad que nos da la Constitución y que hablamos de fiesta de la democracia más que nunca en la fiesta de la democracia. Muchas gracias.